¡Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal! Yo soy MB y en esta oportunidad vamos a estar haciendo el Pack Opening del Liverpool Club Selection. Esta semana Konami ha decidido poner cuatro cajitas de jugadores, cuatro clubes con jugadores destacados y mi opinión es que el único que va a depender es el Liverpool, pero bueno mucha gente, estoy leyendo en los comentarios, que quiere tirar en la caja de Leicester por Fofana, por Tillmans y por Bardi y está bien, son tres jugadores que están bastante bien, están chetados. A mí Fofana mucho no me termina de convencer porque no queda con unos números descomunales y tiene 47 niveles. Cuidado que la verdad subir a este jugador no va a ser nada fácil, no te juega por las bandas, pero bueno, es un jugador que puede ser entretenido tenerlo ahí destacado, es una bestia de un metro 90 y queda más o menos bien, pero no me vuelve loco tampoco. Tillmans, sí, sí, me parece muy buen jugador, son esos omnipresentes que te van a cumplir, que te van a rendir en todos lados, este sí me parece un muy buen jugador, muy bueno. Y después Jamie Bardi que el año pasado tenía mucha más aceleración y ahora le pusieron una velocidad descomunal y una agresividad que siempre, siempre es muy destacable, pero no mucho más, termina con 93 en finalización, que tampoco es un disparate. Está bien Bardi, está bien. Así que esta cajita puede llegar a valer la pena por estos tres jugadores. En el resto, bueno, si no tenés a Bissaka podés tirar en el Manchester por Juan Bissaka, que es probablemente uno de los mejores lateral derecho o el mejor lateral derecho, en el caso de que lo quieras así defensivo para cubrirte, actúa como lo que era el central en el PES 20, ¿no? El poder ponerle un defensor central por la derecha. Eso sería Juan Bissaka con un enorme poder de recuperación. Y Edinson Cavani, que como es suplente, viene menos con letra, porque si fuese titular vendría mucho con B, con A, porque hace goles el Manchester, es un equipo que golea bastante. Pero bueno, no está. Así que, qué sé yo, Cavani suplente podría ser. Es una linda carta igual. Pogba, a mí no me gusta. Maguire no me gusta. De Gea, ponele. Y te queda Rashford, que le bajaron una enormidad a la finalización. Así que no me termina de convencer mucho Rashford. Bueno, vamos a lo que vamos, que es las tiraditas en el Liverpool Club Selection, donde hay muy buenos jugadores y uno que destaca por sobre el resto, que es un disparate. Ahora nos analicemos rapidito. Mirá, dale, Salah. Salah muy bueno como M.O. Pensé que este año no iba a andar tan bien como media punta, pero anda perfecto como media punta. Yo ya tengo la mejor carta de Salah, la que llega a 93 de finalización. Así que, en este caso, paso. Pero, si lo querés, extremo móvil y jugás con Fischer, con Genesio, te va a venir muy bien este jugador. Se mueve perfecto ahí como M.O. Roberto Firmino, un estilo de juego que a mí mucho no me termina de convencerse. Y me lo creo que se manda, se manda al ataque. No te diría que es como un móvil o como un cazagoles, pero se desmarca. Es un tipo que te va a ayudar y tiene, la verdad, muy buenas opciones de pase también. Yo lo veo más, quizá, como un media punta que como un delantero a Firmino. Fíjate que le falta un poquito en finalización, pero bueno. Tiago. Tiago hoy año pasado era jugador de huecos y ahora es organizador. Entonces, chao. No me gusta, no me gusta. Ese contacto físico no me atrae para nada. Tiene buen equilibrio. Obviamente, los dos pases son brutales, pero no me convence. Ya no me convence como el año pasado, Tiago. Así que vamos a pasar. Alexander Arnold. Tengo la carta de Alexander Arnold que me tocó, que era de Inglaterra. Me parece de los clubes de Inglaterra, del National Selection de Inglaterra. Y no es uno de esos laterales que a mí me deslumbren demasiado porque no tiene mucho contacto físico, no termina de tener mucho equilibrio tampoco. Ahora, en ataque, en ataque es una bestia. En ataque cada centro que pone es gol. Es una cosa increíble. La verdad que es muy buen lateral de ataque ofensivo Arnold. Y si lo querés para defenderte, ahí me parece que hace un poquito de agua. Pero no deja de ser una buena carta también. Fabinho, medio escudo. Perfecto. Fabinho, medio escudo. Muy bien. Muy buena carta. No tiene la recuperación que tenía hace uno o dos P's. Es cierto, no es tan atractiva esta carta como era la anterior. Pero no deja de ser Fabinho, que está muy bien. Mirá cómo te va a proteger ahí. Y te va a dar una mano con 90 en actitud defensiva. Con 86 en recuperación de balón. Llega a 94. Fabinho está bastante bien. John Gómez es el jugador por el que estoy acá. La verdad es que gasto 300 monedas por John Gómez. 94 es la máxima de media que le queda. Es cierto, no tiene marcaje y no tiene interceptador. La verdad que flojea un poquito ahí. Pero es una bala. Es una bala. Así que tiene una impresionante velocidad. Y en las dos recuperaciones, en defensa y en recuperación de balón, llega a 93. Es un jugador mucho más apto para dejarlo por las bandas. Muy fuerte físicamente y muy rápido que por el centro. Me parece que por el centro, por ahí, podés poner alguno que tenga más recuperación de balón y más defensa. Pero bueno, también podés jugar ahí. Jugador espectacular. Esta carta de Joe Gómez es por quien vamos. Y después te queda Adrián, que para nada, porque Adrián encima es suplente de Alisson. Y bueno, está bien, lo pusieron acá porque Alisson si está lesionado juega. Pero no, ni loco, Adrián. Ni loco. Es una carta muy flojita. Y Diego Gómez es que es extremo móvil, pero sin los números de Salah. Es más, como una promesa, digamos. Una cosa así. No está mal tampoco. No voy a decir que Diego Gómez está mal. Alisson llega a 93 de media, pero fíjate que por el medio no termina de tener buenos números. Creo que llega a 88 como media punta. No, la verdad que Diego Gómez no. ¿Cuánto llega de finalización? Espera que me fijo 87. No, 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 no. Diego Gómez no termina de comenzar. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? En Joe Gómez, Arnold y Fabiño quizá es lo que más me interesaría. Es cierto, a Alexandrano ya lo tengo, pero bueno, podría chistarlo con este. Y Fabiño, bueno, si está en buena letra, sí, puede jugar. Es un medio escudo. No hay muchos medios escudos y me gusta mucho. Pero estamos acá por Joe Gómez, ¿eh? Así que lo que vamos a buscar es que se tire al piso, que haga esa animación de defensor que tanto queremos siempre. Y que nunca me sale, no me salen nunca los defensores rápidos. Así que hacemos tres aperturitas en Liverpool Club Selection a ver qué nos toca. Buscamos a Joe Gómez y hoy tengo fe. Otra cosa, si me llega a salir Joe Gómez, lo entreno en este mismo video. Tengo tres, no sé si no tengo dos o tres repetidos dorados de Joe Gómez y en este mismo video lo entreno. Mirá qué buena promesa que te hago. Así que dale, Joe, me tenés que venir, me tenés que salir todos en sed, por supuesto. Dale, vamos con las tres aperturitas de Liverpool Club Selection. Primera aperturita de Liverpool en 3, 2, 1 y... ¡Va! Mirá, mirá si me sale Joe Gómez en la primera. Me sale Adrián. Mirá si me sale Joe Gómez en la primera. A ver. Vamos, 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 vamos. ¿Es Adrián? ¿Es Adrián? No. ¡Ah, Salah! ¡Es Salah! Pero... ¿Qué jugador haces, Salah? Pero no, ya no tengo... ¡Ay, ay, ay! Bueno. Encima es mejor el que tengo yo, me gusta más. Me gusta más numerazo, Salah. Pero no, 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 no. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, qué sé yo, no puedo decir que es una mala tirada. Tampoco, pero ya lo tengo, lo tengo al máximo. No me termine de convencer. Es Joe Gómez a quien quiero. Joe Gómez. Fabiño, no, pero Joe, 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 Joe. Sí, sí, sí. Vamos, Genesta, viene Joe Gómez. Hacemos la segunda aperturita del Liverpool Selection. En 3, 2, 1, y... ¡Va! Mirá, mirá, mirá. Este sí, este sí. Vamos, vamos, con fe. Con confianza. Tiene que venir. Tiene que venir. Sí. Vamos. Vamos, vamos. Este sí. Este sí, Joe Gómez. Este sí, Joe Gómez. A ver, a ver, a ver. Qué sé yo si tiene una cintita. No, es Firmino. ¡No! Firmino, no. Qué sé yo si tenía cintita o no. Ahí Joe Gómez. Ay, Dios mío. Qué feo este jugador. No me gusta. Firmino, correte. Mirá, qué completo que es. Tiene todo en naranja o verde. Muy bueno Firmino. Pero no. Vamos acá por Firmino. Todas las habilidades. Jugadorazo Firmino. La verdad. La verdad que jugadorazo. Mirá, te lo bloqueo. Pero no. No, 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 no. No. Acá estamos por Joe Gómez. Dale Joe. Vamos. Me queda una tiradita. No me sale. Pero ni de casualidad. Mirá. Firmino y Salah los dos primeros. Me salieron. Vamos por Joe Gómez. Dale. Encima tengo mucha mala suerte. Y seguro que me toca un repetido. Porque es lo que suele pasarme. Que me toquen los repetidos. Así que Salah y Firmino ya tienen más posibilidades. Que el resto de salir. Dale Joe. Dale Joe. Venga. Venga Joe Gómez. En la última. En la última no va a venir. Dale. Última aperturita del Liverpool Club. Selección en 3, 2, 1. Y. Y. Va. Dale. 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 Esta. En esta. En esta viene Joe Gómez. Vamos que sí. Vamos que sí. Dale. Vamos que sí. Sí. Dale. Dale. Eh. Qué sé yo. A ver. Debe ser Tiago. Tienes más pena de ser Tiago. ¿Quién es? El Fabiño. Mirá. Qué cara de alguien que tiene Fabiño. Nos quedamos. Nos quedamos sin. Sin nuestro querido Joe Gómez. Bueno. Vino Fabiño. Está bien. Tiene buenos números. Fabiño. La verdad que. Te va a dar una mano. El día que esté en buena letra. Lo pongo. Lo pongo. Porque me gustan mucho los medios escudos. Mirá. Tiene todo. Interceptado. No. Claro. Me despido de lucha. Todo. Todo. Pasa. El primer toque. Me encanta. Me encanta. Juego brazos. Fabiño. Bueno. No todo se puede. ¿No? Podía salir bien. Podía ser enorme. Mirá. También te puedes jugar por derecha. Pero nada. Mejor no. Fabiño. Ok. Bueno. No hubo suerte. Buscábamos a Joe Gómez. Y nos quedamos sin Joe Gómez. Nos quedamos con Fabiño. Con Salah. Y con Firmino. De todos modos. No fueron malas tiradas. Pero no es lo que buscábamos en este video. Buscábamos al bueno de Joe Gómez. Que se nos escapó por tercera vez. Salió en el National Selection de Inglaterra. Salió en la primera caja de Liverpool. Ahora volvió a salir. Y no. No. No hay caso. No hay caso. No sale. Bueno. Vamos a dejar este video por acá. Espero que les haya gustado. Si vos tiraste moneditas en esta caja. Ojalá que te haya tocado el gran Joe Gómez. Y la seguimos en el próximo video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima. Y chao. Hasta luego. Nos vemos en la próxima.